¡Ahhh! 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 Bueno, pues ya estoy dentro de aquí. Es increíble. Los muros que tiene esto. O sea... No me imagino lo que tiene que ser escaparse de esto. Muy complicado. No sé por qué motivo hay aquí un montón de colchones apilados. Pero huele mal. Y hay bastantes animales en descomposición. Lo que voy a intentar hacer es encontrar una habitación que esté en una zona elevada. Porque no sé si puede venir más gente y tengo que tener todo el equipo bastante seguro. Así que espero que lo encuentre rápido porque esto, ya os digo, es enorme. Bueno, pues en la celda 22-5 es donde voy a preparar aquí lo que es mi campamento. Tenía ya muchas ganas de grabar un vídeo de estas características porque vi que los anteriores, como el que dormía en la morgue, dormía en el cre, nos gustó bastante. Y bueno, el sitio lo merece mucho porque me ha venido una cárcel que está abandonada. Y mi idea es de pasar una noche aquí totalmente solo. Como veis, justamente cuando he entrado hacía un sol espectacular. Y en apenas, nada, media hora se ha puesto a granizar, a llover e incluso hay tormenta. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es acondiciar un poco lo que es esta celda. Esta celda que es donde voy a estar un día entero. Y para ello, pues bueno, voy a recogerla un poco, a limpiarla, a preparar la cama, todo eso. Y después de eso ya empezar un poco a explorar lo que es la cárcel. Porque os digo que es algo muy grande. O sea, es una cárcel enorme, es un laberinto y la verdad que está chulísima. Pero antes de comenzar a recoger mi cuarto voy a pasarme por la enfermería para intentar encontrar objetos de limpieza y desinfección. Ya que si voy a pasar ahí la noche quiero tener las bacterias bastante controladas en mi habitación. Y más en los tiempos en los que corren ahora mismo. Vamos por allá. Vamos. 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 Ya es completamente de noche. Estoy muy muy cansado después de todo el día. Y voy a empezar ya a preparar lo que es la cama. Porque ahora misma de noche pues tampoco hay mucho que hacer por aquí. Ya mañana por la mañana me levantaré temprano para explorar todo lo que no he podido ver hoy. Y nada. Tengo que tener también ahora un poco de cuidado porque hay que recordar que hay vigilancia en esta zona y pues justamente tengo ahí una ventana y no puedo dar muchas luces porque si no me pueden ver. Ha sido un poco raro porque lleva toda la tarde de tormenta, lloviendo y no sé, espero que mañana haga mejor tiempo. Voy a empezar a recondicionar todo esto porque quiero dormir ya. Voy a ver si puedo localizar una pequeña manta porque por la noche refresca y me la voy a poner un poco por encima, aunque yo llevo una manta pero otra más por si acaso. Aquí poca cosa porque esto es como la zona de camillas. Por aquí hay más camas pero no veo sábalas. Quizás en alguna de otras celdas pueda haber pero tampoco veo nada. Aquí hay muchas como amontonadas en el suelo pero están como muy sucias. así que tampoco me voy a mover estas. A lo mejor podría aprovechar algo de esto. Estas sí son mantas y están como en buen estado. Así que las voy a coger. Lo que voy a hacer ahora es poner este cubo de basura justamente en la puerta esta para dos propósitos. Primero que con el viento no se abra y me pueda despertar por la noche. Y segundo que si viene alguien pues tendría que retirar ese cubo. Haría ruido y yo me enteraría. De esta forma también me aseguraré de que si por la mañana sigue cerrada igual que la he dejado no hay fantasmas. Ya me voy a poner a dormir son como las 11 más o menos, las 11 menos cuarto. Y bueno, un poco diferente la experiencia por así decirlo. Hay mucha gente que cuando ve estos vídeos me dice que como no tengo miedo, que por qué lo hago y todo eso. Y bueno, no sé, yo por ejemplo lo comparo. Imagínate el vigilante de seguridad que está aquí, que también está solo. La gente que no tiene hogar y tiene que dormir en la calle solo. Y yo aquí me siento seguro entre estas cuatro paredes. Lo he acondicionado un poco como a mí me ha vendido bien. Y sé que es peligroso estar en un sitio como estos. Sé que es peligroso dormir solo. Y bueno, te pueden pasar muchas cosas, pero yo dentro de la experiencia que tengo me siento bastante seguro aquí. Y nada, un sitio más en el que compartir experiencia de dormir en un sitio en el que poca gente quería estar porque nadie quiere estar en la cárcel. Y me va a servir como experiencia para experimentar lo que es dormir un día aquí. Sé que no se puede comparar a cuando estás en la cárcel real. Pero bueno, a mí me gusta ir a sitios así que están abandonados y tener vivencias un poco diferentes. Y espero que esto os esté gustando. Para mí también es momentos de reflexión donde estoy yo mismo solo pensando en mis cosas, desconectando de lo que es el mundo exterior. Y me siento bastante confortable, la verdad, por así decirlo. Y eso es un poco lo que yo quiero expresar y transmitir con estas vivencias y estos vídeos. Tenía una pequeña escuela. Por toda la celda hay muchos condones. le empujó sobre la cama agarrándole los brazos y los pechos con fuerza después le quitó los pantalones por ejemplo aquí se describe de una persona fijaros que es de 11 años y comenzaba a meterle mano por dentro del pantalón manifiesta que la tocaba por todo el cuerpo e introducía los dedos en sus partes en fin ya os podéis imaginar las personas que habían aquí